En algún momento en un futuro distante, los humanos comenzaron a colonizar el universo. La empresa de contratos militares Exowar, ubicada en un enorme complejo en el cielo, observa un mundo desolado que alberga una colonia de criminales encarcelados y la ciudad capital de este planeta prisión llamada Osiris. Sobre el complejo, existe la flotilla, una enorme base militar flotante encargada de apoyar nuevos asentamientos. Allí está el teniente Kane Somerville, un héroe de guerra conflictuado que dejó la Tierra tras un accidente en una misión de combate inicial que lideró, debido a un error que cometió y que resultó en la muerte de casi toda su tripulación. Sus superiores lo acusaron de abuso de sustancias, aunque fue perdonado por el caso, gracias a su carrera decorada como piloto de caza, él y su familia nunca fueron los mismos después de eso. Vivir en la flotilla hace difícil para el ver a su hija de 11 años, Indy Somerville. Hoy, la lleva a dar un paseo por el desierto del planeta. Aunque ella no está impresionada con un desierto tan vacío, Indy le dice que su madre cree que le está huyendo, pero él desvía el comentario diciendo que no habla con ella desde hace mucho tiempo y que está orgulloso de ser parte de un proyecto que construye un nuevo futuro para la humanidad. Para ganarse la buena voluntad de su hija, le presta su arma y le enseña a disparar antes de que salgan a inspeccionar los nuevos búnkeres juntos. Cuando terminan, Indy es enviada a la ciudad de Osiris para quedarse con una niñera, ya que no puede quedarse en la flotilla con él. Kane le promete que volverá en una semana y que puede llamarlo en cualquier momento. Después de un vistazo a los monstruos que acechan en la tierra árida durante la noche, la mañana llega para Kane en la flotilla. Su IA, Travis, lo despierta y prepara su desayuno mientras reproduce sus mensajes. Kane ignora los de un colega de trabajo y de su esposa, pero escucha el de Indy mientras revisa algunos informes. Sin embargo, el mensaje se interrumpe abruptamente, y cuando Kane le pide a Travis que lo restaure, la IA dice que no puede porque todas las comunicaciones con la superficie han sido interrumpidas temporalmente tras disturbios en la prisión. La persona a cargo del complejo de Exowar es la General Linex, quien es considerada el tipo de persona que está más interesada en su propio lugar en el universo que en las personas que realmente viven en él. Actualmente, está recibiendo un informe de estado de la colonia tras la violación de la prisión. Algunas criaturas que la Exowar creó lograron entrar y han estado matando prisioneros. Las ciudades externas también han desaparecido y es cuestión de tiempo antes de que los monstruos maten a todos en la superficie. El coronel quiere salvar la mayor cantidad posible de vidas, pero Linex piensa que eso destruirá la reputación de la empresa, por lo que decide convocar una reunión para presentar un plan alternativo. Sin embargo, le miente a los participantes, entre los que se encuentra Kane. Les dice que los prisioneros se han amotinado y están en posesión de un virus letal que la Exowar había experimentado y ahora están utilizando esto para mantener al planeta como rehén. Si la Exowar intenta algo para intervenir o rescatar a las personas, liberarán el patógeno en la capital. Esto requiere el Protocolo 84, que exige la aniquilación completa de la colonia. Linex dice que, si los prisioneros se enteran de esto, podrán negociar un mejor acuerdo, dándoles 23 horas para conseguirlo, y promete a todos que las personas en la capital y las familias de sus empleados estarán bien. Tras la reunión, Linex ordena al coronel que etiquete a cada participante para monitorear su comportamiento durante estas 23 horas. Si hay algún movimiento inusual, deberán ser aislados. Desesperado tras escuchar la noticia, Kane intenta ponerse en contacto con Indy, pero sin éxito, y cuando le pide a Travis informes sobre el incidente en la prisión, se le informa que están clasificados. El coronel siente pena por él y, por el bien de su amistad, le cuenta Kane la verdad y dice que no hay ningún virus. Lo que la Exowar ha estado ocultando todo este tiempo es la creación de criaturas llamadas Ragged que serían enviadas y utilizadas en la creación de nuevas colonias. No hay una situación de rehenes, los monstruos escaparon y se están moviendo hacia la ciudad principal. En 23 horas, la Exowar detonará los reactores. Kane se enfurece con él por haberlo engañado y por haber permitido que trajera a su familia cuando sabía lo que estaba ocurriendo en la superficie, pero el coronel no tiene tiempo para discutir. Le dice a Kane que van a cerrar la bahía del hangar en 20 minutos, después de lo cual nadie podrá entrar o salir de la estación. Kane decide hacer lo que mejor sabe hacer, pilotar. Roba una nave y sale de la estación, volando con un talento excepcional para esquivar los disparos de los oficiales que lo persiguen. Pero cuando obliga a la nave a exceder la fuerza G para destruir al último guardia de Exowar, comienza a perder la conciencia y el sistema de emergencia toma el control, expulsándolo del asiento. Recuperándose en el último segundo, Kane logra soltarse el cinturón de seguridad y abrir el paracaídas, lo que le permite aterrizar con seguridad en el agua, hasta que se levanta y una figura misteriosa lo derriba con un arma. Kane se despierta en el suelo y descubre que la persona que lo arrastró allí es Sai, que ahora le apunta con un arma. Intenta explicar la situación utilizando una mentira sobre los prisioneros teniendo acceso a los reactores, pero descubre que Sai fue enfermero en la prisión, por lo que sabe que no está diciendo la verdad. Para convencerlo de su historia sobre el planeta a punto de explotar, Kane dice que quiere salvar a su hija, que actualmente está en la capital, y que le dará acceso a un búnker de seguridad si lo ayuda a rescatarla. Entonces Sai acepta. Un flashback comienza y se puede ver a Sai como prisionero en la cárcel del planeta. Está almorzando con otros dos internos, Dean y Krat, mientras discuten un plan de fuga usando información que otro prisionero llamado Carmel proporcionó. Krat piensa que es una misión suicida, pero Sai cree que es ahora o nunca, así que Krat y Dean aceptan. Cuando reciben la confirmación de que un interno llamado Boustic y su grupo también están a bordo para el siguiente paso del plan, todos deben ser puestos en confinamiento solitario para encontrar la salida correcta. Carmel intenta hacerse enviar a la solitaria, pero en su lugar es arrastrado a una reunión con el director Morton, que lo ridiculiza por ser religioso y le dice que no lo enviará más a la solitaria, antes de golpearlo mientras dos guardias lo sostienen. Mientras tanto, Sai inicia una pelea en el comedor, que es interrumpida por Morton y los guardias, que para sorpresa de todos, permiten que la lucha continúe siempre y cuando la multitud se comporte, ya que eso es parte del plan. Krat no se comporta y hiere al hombre alcanzado por Sai, incitando a una rebelión y haciendo que los guardias intervengan para detenerlos. Los prisioneros son enviados a la solitaria, que consiste en celdas rotativas especiales con luces intermitentes que pueden tener efectos enloquecedores en las mentes de los prisioneros. Sai también queda allí hasta que Morton viene a llevarlo a Elidin para un propósito muy especial. De vuelta al presente, Sai le señala a Kane que no lograrán llegar a la capital a tiempo. Kane dice que a pie no lo harán, pero que hay un puesto de contrabando más allá de las montañas donde pueden encontrar un vehículo. Su conversación es interrumpida cuando naves pasan volando y los hombres se agachan para esconderse en la hierba alta, lo que significa que Exowar ya está buscando a Kane. Momentos después, llegan a un bar en el puesto donde Jeep y Bill se divierten lanzando cuchillos a un objetivo con forma humana. La mujer del bar le dice a Kane que la pareja es dueña del autobús afuera, así que intenta hablar con ellos, pero se irritan porque interrumpió su juego. Jeep coloca un cuchillo en su cuello mientras Bill lo confronta, entonces Sai interviene y dice que Kane es un deflector de Exowar que solo quiere ver a su familia. También está dispuesto a pagar 20.000 por el viaje. Bill acepta, siempre y cuando Kane pueda pasar la prueba de Jeep, que consiste en estar colocado y lanzar un cuchillo al objetivo. El tiro de Kane es perfecto, así que pasa la prueba y los cuatro acuerdan salir y hacer una parada para comprar algunas armas. Otro flashback comienza en la prisión. Dean se despierta dentro de una jaula y ve un monstruo acercándose a él. La criatura le da un golpe en el cuello con la lengua y le inyecta algún tipo de sustancia peligrosa. Sai puede escuchar sus gritos desde otra sala mientras también se despierta dentro de una jaula. Morton está cerca también. Comienza a explicarle el proyecto de terraformación de Exowar y cómo están creando estas criaturas, transformando a los prisioneros en seres capaces de evolución y adaptación, sin importar el entorno. De repente, Sai desaparece cuando el suelo se abre bajo él y aparece en otra sala, donde Boustic lo espera, habiendo ejecutado el plan con éxito. Obtuvo ropa e identificaciones falsas, incluyendo una que dice que Sai es enfermero, pero sus preparativos son interrumpidos por Krat, que dice que dejó al diablo suelto. Los prisioneros comienzan a correr mientras las criaturas comienzan a matar a todos en el edificio, incluyendo al monstruo que solía ser Carmel, que ahora mata a Morton. Boustic y Krat quieren ir a la capital, pero Sai les dice que no puede ir con ellos porque quiere ir a la ópera, así que se separan. Hay otro salto en el tiempo y ahora se puede ver la tierra hace dos años. Sai está siendo informado de que será enviado a la prisión por 20 años, y que se le pintará como un monstruo porque violó el código y traicionó la confianza pública. Sai cree que nada más importa. De vuelta al presente, Kane y Sai están esperando las armas que pidieron. Estas son traídas por dos hombres, Mandel y Joey, que piden 30.000 como pago. Kane paga la suma que piden y el grupo sale. Así pronto como quedan fuera de vista, los hombres celebran su nuevo dinero. Después de beber y bailar, notan algo extraño a lo lejos, son los monstruos atacándolos. Joey y Mandel tratan de defenderse disparando a través de las ventanas, pero mientras logran matar a algunos, otras criaturas aún entran en su cabaña. Joey no ve otra opción más que detonar una granada. Más tarde en la noche, Kane les cuenta a todos en el autobús sobre los monstruos y la bomba que explotará en cuatro horas. Tienen una conversación filosófica sobre cómo llegaron allí, cuál será el destino y las consecuencias. También conversan sobre la ética de usar prisioneros para trabajo gratuito. Cuando llegan a Osiris unas horas después, la ciudad está en completo caos debido a los monstruos atacando en cada esquina e infectando a más humanos para transformarlos. El grupo saca sus armas y coincide en que, mientras Kane sale a buscar a su hija con Sai, Jeep y Bill proporcionarán cobertura y protegerán el autobús. La pareja dispara a todos los monstruos que se acercan, mientras Kane y Sai entran al edificio donde vive Indy. Se encuentran con uno de los vecinos que les dice que nunca ha visto a Indy, antes de dejarlos subir. Forzan la entrada del apartamento y encuentran a la niñera muerta, pero Indy está a salvo porque estaba escondida en el armario. Después de decirle a Indy que la niñera se fue a casa para protegerla de la verdad, los tres intentan bajar las escaleras, pero son bloqueados por un monstruo, así que tendrán que encontrar otra salida. Mientras tanto, Jeep arrastra a Bill de regreso al autobús porque ha sido herido por una criatura. Ella intenta encontrar un botiquín de primeros auxilios, sin éxito, y debe observar mientras Bill muere en sus brazos. Kane, Sai y Indy llegan al techo del edificio y cierran la puerta detrás de ellos, ya que no hay otra forma de salir. Sai agarra a Indy y salta del techo, aterrizando con seguridad sobre el autobús. Kane los sigue después, pero casi cae. Afortunadamente, Sai lo agarra y lo ayuda a subir sobre el autobús con ellos. Comienzan a golpear la apertura y suplican a Jeep que abra la puerta para dejarlos entrar, pero Jeep duda debido a lo que le sucedió a Bill. Eventualmente, cede y abre la apertura para ellos antes de encender el autobús para llevarlos a salvo. Mientras Sai usa una manta para cubrir el cuerpo de Jeep, Kane le explica a su hija lo que está sucediendo y se disculpa por no haber estado más presente en su vida. Indy acepta perdonarlo. También le da a Jeep las direcciones para el búnker y se asegura de que todos aprendan el código para ingresar al complejo de Exowar. Linux está en el proceso de iniciar el protocolo 84 cuando se le informa sobre un autobús acercándose a uno de sus búnkeres. Ella envía una nave detrás de ellos, y es Indy quien la ve por la ventana, así que Kane la hace esconderse antes de decirle a Jeep que no tome la curva para que la nave no descubra dónde están yendo. Después de seguirlos por un tiempo, la nave se aleja y Jeep toma la curva hacia el búnker. Entonces, casi lo logran, pero de repente la nave aparece frente a ellos y comienza a disparar, alejándose solo después de quedarse sin municiones. Jeep y Kane han muerto, pero Sai y Indy están bien. Indy no quiere dejar a su padre, pero no hay tiempo que perder, él la agarra y la lleva fuera del autobús para intentar alcanzar el búnker. Un monstruo los encuentra en el camino y los persigue por las cavernas, logrando infectar a Sai con su lengua, pero el hombre dispara al ojo del monstruo para librarse de él. Encuentran la entrada del búnker e Indy introduce el código. Tanto ella como Sai entran con éxito justo antes de que el planeta sea bombardeado. Sin embargo, Sai comienza a transformarse en un monstruo, así que le pide a Indy que encuentre algo afilado para que él pueda suicidarse. Indy se niega porque no puede hacerlo sola, así que habla con él y lo toca mientras su cuerpo se transforma. Otro flashback muestra la vida de Sai como enfermero en un hospital en la Tierra. Él sufre un colapso al darse cuenta de que los pacientes que traen son su esposa e hija y que ninguna de las dos sobrevive. Entonces, abusa de su posición como enfermero para entrar a la sala del tipo que causó el accidente que mató a su familia, para golpearlo y tratar de estrangularlo, aunque los guardias lo detienen. De vuelta al presente, han pasado muchos días desde la explosión. Dos exploradores se encuentran en el búnker y ven a Indy a la distancia vistiendo un traje espacial. Son atacados por Sai, que se ha convertido en un monstruo, pero que ha mantenido algo de racionalidad gracias a Indy, tras matar a uno de los exploradores, utilizan la oportunidad para interrogar al otro sobre lo que está sucediendo afuera. El explorador explica que la flotilla está regresando a la Tierra porque fue llamada de vuelta tras la catástrofe, y la historia que están contando a todos es que los prisioneros se amotinaron y tomaron el control de los reactores, causando un derretimiento, sin sobrevivientes. Indy dice que, si ella quiere vivir, llevará a ella y a Sai a la flotilla sin ser detectados. La mujer no tiene otra elección más que aceptar. La película termina con ellos abordando la nave del explorador y la mujer observa cómo Indy y Sai interactúan a través del lenguaje de señas, antes de que Indy acaricie su cabeza y le tome la mano, diciendo que finalmente van a casa y despidiéndose de su padre. La mujer no tiene otra.